¿Qué es la vacuna? Pero pues me van a acompañar, entonces vamos. ¡Hola! O no sé qué pasó, hasta ayer empecé, entonces vamos un poco mal, pero pues vamos a ver qué hacemos esta noche. Y bueno, hasta ahora no les había grabado un voiceover, pero aquí solamente estaba escribiendo los pendientes que tenía que hacer el día jueves. Y después me puse a organizar el día, como planearlo bien en Google Calendar, para así tener como ya un horario establecido o algo así. Y ahora vamos a los clips del día jueves, que es el día en que les grabé un día conmigo, así que espero les guste mucho. Y ahora sí, vamos con los clips actuales. Y bueno, mi rutina empieza, como ustedes vieron, a las 5 y media. Ahí lo que intenté hacer fue como yoga o algo así, no lo sé. Casi nunca lo hago, entonces quería intentarlo para despertar bien. Y después, aparte algo que me gusta hacer es leer, porque en las tardes no tengo tanto tiempo, pero a las mañanas sí. Entonces aprovecho para leer un poco. Y pues les digo que en algunos clips no voy a hablar, sino escribirlo para que sea un video más tranquilo. Y que a ustedes les guste este video y se inspiren, así que comenten qué les parece este video. Y aquí, más o menos 6.20 ya me arreglo y así. Y ahorita como 6 y media ya arreglo la compu, me meto a Zoom y así para que nada falle. Porque últimamente me había fallado muchísimo la computadora. Pero pues mis clases empiezan como a las 7, pero la sala se abre como a las 6.50. Entonces entro como a las 6.55 y ya empiezan todas mis clases. Como les digo, muchas de mis clases no son más que nada trabajar en el libro. Por ejemplo, matemáticas, formación humana, español y así son de trabajar en puro libro. Y no hice casi nada de apuntes. Este fue uno de los apuntes que hice y por eso se los grabé. Pero casi no hice apuntes. Y como les he contado, en los momentos que tengo libres aprovecho para hacer varias cosas. Por ejemplo, ahí estaba teniendo mi cama, desayunar y hacer varias cosas. Que igual no me dan tiempo de hacer después. ¡Hola, gente! Creo que no los había saludado en lo que va del video. Así que, bienvenidos a este vlog. Ahorita he tenido 3 clases y ninguna he hecho apuntes. Pueden creerlo. Así que por eso no les he grabado tanto. Ahorita me toca examen. Así que desean mi suerte. Y pues vamos a eso. Y pues aquí, como están viendo, está el examen que les dije que tenía. Les grabé solo un pequeño clip para que lo vieran y ya. Como les he contado en varios vlogs. Bueno, creo que no les he contado tanto. Pero literalmente, he hecho esta mi clase. O sea, yo salgo del receso pero no me salgo de la clase. Yo solamente apago la cámara. Entonces, por eso se lleven que abro bajitos. Por eso, porque me da pánico que se prenda el micrófono. Pero ahí sigue mi clase. Entonces, solamente tengo que pintar y ya. Se dice que está la sala de 121. Y bueno, aquí como les cuento, apuntes no hice. Ahorita estaba como en clase. Bueno, ahí en esos clips no ahorita. Pero estaba en clase de química. Y pues les veo un poquito de la tabla periódica que tengo. Porque estábamos viendo un tema así. Pues de la tabla periódica. Y pues como ustedes pueden ver. Muchos de los clips han sido de libros. Porque casi todas mis clases fueron de libros. Casi no hice apuntes. Eso fue algo decepcionante. Pero pues ya estábamos muy cerca. Que ya se acabarán todas las clases. Así que por eso igual no hay tantos clips de las clases. Pero ya saben por qué. Amigos. Como ustedes saben. Ahorita estoy en... Bueno, ya se acabó de hecho en mi receso. Yo voy a tener que volver a entrar a la clase. Pero no les grabé. Aquí les dejo fotos. Pero tomé las fotos para un nuevo post. Yo creo que más de dos semanas. Igual y me sin subir nada en Instagram. Entonces voy a subir algo. Entonces ahorita subí las fotos. Y voy a poner editarla. Y ya. Solamente les actualizaba eso. Ahí ya había subido el post. Y solamente les grabé como... Cuando yo subo una historia como de nuevo post. Para que la gente la vea. Entonces les grabé ese proceso. Y pues más aparte. Entre clases. Me da muchísimo hambre. Entonces como varias cosas. Por ejemplo ahí con mi gelatina. Y las grabé. Porque pues me pareció interesante. Bueno no interesante. Pero es parte de mi rutina. Y después ya se acaban las clases. Y queda un desastre. En mi escritorio. Entonces lo ordeno. Así que aquí les dejo este timelapse ordenando. Hello. Regreso. Ok. 5.48. 15.40. Ah yo dije 5. Vi el 5. Amigas que onda. Antes de que yo dijera que eran las 5. O sea porque ustedes se fijan. Esta línea como que se chuequea. Pero no. Son las 3. Son las 6.48. Terminé de comer. De arreglarme. Y ahorita. Es como mi espacio de tareas pendientes. Pero. No tengo tareas hoy. Así que todo bien. Y pues aquí está el calendario. Que pues ya voy aquí. Justo aquí. En tareas y pendientes. Voy a poner el contenido. Y vamos a hacer varias cositas. Entonces. Vamos a hacer esto. Pero les quería mostrar que en Notion. Página que dice Today. Que son las cosas que tengo que hacer. Que pues ya hice esto. Así que. Y cosas que quiero hacer. Pero. Pues lo divido en estas dos cosas. Para saber que si es importante. Y que puedo hacer o no hacer. Y bueno. Aquí lo que yo quería hacer. Era hacer plumones. Porque como saben. Tengo esta máquina de hacer plumones. Que ya la había utilizado. Pero no había hecho más plumones. Así que decidí hacer solamente dos. Para probar que tal me salían los colores. Hice uno arco iris. Y el otro. Fue totalmente random. Le eché. Así tinta al azar. A ver que color salía. Y pues ahí están viendo el proceso. De como se hacen los plumones. Y bueno. Para el arco iris. Fue todo un show. Porque le tenías que echar. Como que la tinta directamente. Y se caía. Entonces. Fue todo un show. Pero al final. Ya me quedó. Sé que ahí se ve medio raro. Pero si quedó arco iris. Ya van a ver el resultado. Y bueno. Aquí ya tenemos el swatch. Quiero que vean que el arco iris. Sí me quedó. Bueno. Igual creo que quedó muy rojo. Pero sí me gustó como quedó. Porque sí son como que. Muchos colores en un solo plumón. Entonces. Me encantó ese. Y el otro color. Está un poco nervioso de ver. Cómo salió. Al final fue como rojizo café. Me gustó. No tengo como un tono así. Entonces está padre. Y ya hasta el final. Le puse como estas etiquetas. Que trae la máquina y todo. Para que tú le pongas un color al plumón. Así como si fuera uno comprado. Entonces. Este juguete. Porque es un juguete. De verdad me encanta. Así que quise compartirles. Cómo hacían los plumones. Y después vi una película. Y como les he contado en otros videos. El clima está medio raro. Siempre. Como que se nubla el cielo. Muy temprano. Entonces. Vi la película. Y ya estaba oscuro. Así quedó. Entonces. Como sentía que el vlog iba a quedar muy corto. Que realmente no. Pero quería mostrarles un poquito más de cosas. Aparte de los plumones. Decidí hacer un apunte en mi fandom journal. Que espero ya cambiarlo. Porque no me gusta tanto. Quiero otro formato. Aparte del 6th Stream Binder. Entonces. Estoy viendo eso. Pero. Aquí es donde yo hago los apuntes. Que les subo a Instagram. Que si quieren ver los apuntes. Pueden irlos a ver allá. Aquí les dejo mi usuario. Pero bueno. Aquí el spread. O el apunte que quise hacer. Fue sobre Olivia Rodrigo. Porque aunque ya había hecho uno. Lo hice en un bullet journal pasado. Así que decidí hacerlo bien aquí. En el fandom journal. Aprovechando que tenía como. Dos stickers de ella. Entonces. Aproveché eso. Hizo el título. Y después. Lo que hice fue. Ir pegando como que. Fondos. Texturas. Papel craft. Bueno. La bolsa del pan. Como siempre se los digo. Y luego fui pegando también. Las imágenes. Y el título. Y pues yo creo que un color. Muy característico de Olivia Rodrigo. Es como el morado. Así que. Por eso el apunte lo hice así. Aparte de que las imágenes. Tenían como. Azul y morado. Entonces quedó todo súper bien. Y si se fijan. De fondo. Estoy viendo como que. Videos. Y cosas así. Porque siempre que hago. Apuntes. O cosas así. Que no necesitan. Mucha concentración. De hecho casi siempre. Hasta cuando grabo los videos. Me gusta ver mucho videos de fondo. Porque eso me inspira. Y como que. Me hace seguir en onda. Porque si no. No le prestaría tanta atención. No sé si me entiendan. Pero aquí. Les dejo el click. Con el resultado. A mí me encantó. Y pues ya tienen un spoiler. De el próximo post. Que voy a subir en Instagram. Y luego me puse a hacer. Como un diseño. Porque quería hacer uno. Como. Para subirlo a mi Instagram. Para mis Instagram stories. Para que se vieran más lindas. Y pues si no saben. Cuál fue el que hice. Fue este de aquí. Que hice happy friday. Y lo subí justo hoy. Cuando están viendo este video. Así que. Cuando ustedes vean este video. Van a poder ver la historia. Porque va a seguir disponible. Pero bueno. Al final escribo. Realmente me gusta mucho escribir. Como que mis historias. Así. Y pues ahora sí. Llegamos al final de este video. Espero les haya gustado mucho. No olviden suscribirse. Darle like. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.